¡Hola camaradas! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy traemos otra lista de animes recomendados, esta vez animes de fantasía. Antes de empezar, no olvides dejar un like y suscribirte para que no te pierdas más recomendaciones de anime. Children of Wires, una isla en forma de ballena navegando un inmenso mar de arena. Así comienza este anime, que nos cuenta la historia de ciertos humanos que tienen prohibido expresar sus sentimientos, tales como llorar, reír, sentir cualquier muestra de humanidad. En cierto día, ven una isla acercarse y deciden salir a explorar. Aquí conocemos a Likos, quien ataca a Chakuro intentando matar, pero no lo consigue, ya que se encuentra muy débil puesto que parece que recientemente estuvo en un gran enfrentamiento. Al descubrir a lo humano en la isla, las personas de la gran ballena se sorprenden, debido a que llevan 100 años en el exilio navegando por este inmenso mar, sin haber visto rastros de otras personas. El anime se enfoca en esta isla, donde sus habitantes fueron exiliados de la madre patria por algún motivo, y ciertos soldados los están buscando para acabar con ellos. Desde este punto, el anime nos muestra un desarrollo de la historia digno de disfrutar, porque sientes como va avanzando y como vamos descubriendo el gran mundo creado por el autor. Hablando un poco del apartado artístico, no destaca en gran medida, sin embargo, en ciertos momentos, a pesar de estar en un mundo principalmente construido de arena y barro, saben como detallarlos con un toque especial. Y junto a la banda sonora, que acompañada con ciertas escenas, queda sin duda espectacular. El anime tiene 12 capítulos, que los encuentras en Netflix, y además, cuenta con un muy buen doblaje al español. Kino no Tavi, The Beautiful World, The Animate Series Este anime se centra en mostrarnos diferentes países, de la mano de Kino, la protagonista, quien es acompañada por Hermes, su motocicleta que puede hablar. Aunque la premisa sea algo sencilla, el anime se vuelve muy interesante a medida que vamos conociendo los diferentes países, ya que cada uno tiene su historia, cultura y peculiaridad que lo vuelve único. Como el primer país que visita Kino, en donde los rumores dicen que el asesinato está permitido, por lo que Kino va con cautela, pero al entrar, se da cuenta que aunque estos rumores sean verdad, la forma de vida en este país es muy diferente a la que podríamos imaginar. Cada capítulo de este anime nos presenta a un país con una mini historia diferente, algunas llenas de alegría y otras con un pasado muy oscuro. Un punto a destacar de este anime es su animación, la cual se adapta perfectamente a cada país. En algunos nos encontramos con colores vivos llenos de brillo, y en otros con tonos fríos, en donde pareciera que algo malo está por suceder. Kino Tavi, The Beautiful World, sin duda, es un anime para disfrutar de su música, animación y colores. Si buscas un anime para pasar el rato con una historia sencilla, este es para ti, aunque te advierto que existen capítulos que te harán cuestionar la forma en la que nos relacionamos con las personas y con la naturaleza. Kino no Tavi, The Beautiful World, cuenta con 12 capítulos y lo puedes disfrutar en Crunchyroll. Goku Goku no Brinildir Cuando niño, Ryota tuvo a una amiga llamada Kuroneko, con quien todas las noches observaba a las estrellas, buscando la presencia de algún alienígena. Pero días más tarde, cuando ella lo llevaba hacia la ubicación de uno, caen en una represa y solo él sobrevive. Muchos años más tarde, y ahora en preparatoria, una chica muy parecida a Kuroneko llega a su clase, pero al parecer no es la misma, porque además de no reconocerlo, se llama Kuroha Neko. Resulta que ella es una chica con poderes desarrollados científicamente, que se hace llamar hechicera, y ha llegado con Ryota para salvarle la vida, ya que una de sus amigas que puede predecir el futuro en relación a las muertes, la envió. A partir de este suceso, y debido a que Ryota vio los poderes de Kuroneko, ahora él corre peligro, por lo que empieza a relacionarse más con ellas, debido a que siente que no tiene nada que perder. Además, intentará descubrir el secreto detrás de Kuroha, y del porqué de su gran parecido a su amiga de la infancia. Goku Goku no Brinildir, es un anime que cuenta una historia interesante sobre las hechiceras y su relación con los alienígenas. A la vez que Ryota intenta descubrir la verdad detrás de Kuroha, puedes disfrutar de sus 13 capítulos en Crunchyroll. The Faraway Paladin Esta historia nos cuenta la vida de Will, un humano que renació en un mundo mágico, en donde tres seres no muertos, son quienes lo crían desde pequeño. Will en su vida pasada, siempre estaba solo, y según sus palabras, era una mala persona, por lo que ahora se traza como objetivo, vivir una vida llena de compañía, y tratar de ofrecer ayuda a quien la necesite. Este anime se trata de un isekai, en el que los primeros capítulos se centran en cómo Will va creciendo, aprendiendo de quienes lo crían, como la magia, habilidades de combate, y la devoción que debe tener hacia los dioses de este mundo. Su tranquila vida da un gran cambio, cuando él, junto a su familia, son atacados por un dios maligno, lo que provoca que para tratar de salvar a sus seres queridos, se convierta en un sacerdote de la diosa de las luces. The Faraway Paladin cuenta una historia emocionante, en la que el protagonista va descubriendo el mundo y sus peligros, a la vez que combate seres malignos que tratan de romper un sello de un mal mayor. Este anime cuenta con 12 capítulos, y con una buena animación que lo hace en una gran opción, si buscas embarcarte en un mundo mágico, lo puedes encontrar en Crunchyroll. El Meloi Nisei no Jikenbo Este anime cuenta la historia de Waver Velvet, personaje presentado por primera vez en Fate Zero, pero ahora adopta el nombre de Lord El Meloi Nisei, luego de participar en la Cuarta Guerra del Santo Grial, lugar que lo deja marcado de por vida. Actualmente, es profesor en la Torre del Reloj, además de ser jefe temporal de la familia El Meloi, hasta que Reines El Meloi Archisorte, la verdadera sucesora, tenga la mayoría de edad. Este anime tiene una animación muy buena, que en las decenas de acción, resalta mucho más, además de sus muy buenos soundtrack, que dan una muy buena ambientación a cada momento del anime. Cada capítulo de este anime, nos cuenta una historia distinta, que a la vez lo conducen hacia la asociación de magia, y la Torre del Reloj, que por alguna razón, quieren deshacerse de él. Lord El Meloi Nisei no Jikenbo, es un muy buen spin-off de la saga de Fate, que cuenta una muy interesante historia acerca de Waver Velvet, que a medida que el anime avanza, solo va a mejor, contando unas historias llenas de misterio, que hacen que no quieras parar de verlo. Lord El Meloi Nisei no Jikenbo, es un anime que no te puedes perder, y puedes disfrutar cada uno de sus 14 capítulos, actualmente disponible en Crunchyroll. Bueno camaradas, hasta aquí el video de hoy, esperamos que les haya gustado esta lista de animes de fantasía, si es así, no olviden dejar un like y suscribirse, para que no se pierdan más videos como este. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!